Bueno, pues vamos al grano, porque tenemos seguramente muchos temas y vamos a dedicar el día de hoy a contestar todas las preguntas. Buenos días, presidente. Andrea Meraz, de Grupo Forma Fórmula. Preguntarle sobre esta aprobación ya en la Cámara de Diputados de la Reforma Educativa, ¿qué le responde a la oposición que señala que se le deja otra vez al magisterio, al hacerte el control de plazas, presidente? Pues es una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados. En términos generales se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada Reforma Educativa. Tengo entendido que la mayoría de los diputados votaron para cancelar la Reforma Educativa impuesta y ordenada desde el extranjero y celebro que se haya avanzado en ese sentido. No está de más recordar que esa reforma es parte de la agenda que se definió en el extranjero y se impuso durante el periodo neoliberal. No está de más recordar que se le llamó a esas medidas impuestas reformas estructurales impulsadas por organismos financieros internacionales, reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma educativa y se utilizó para engañar, para manipular el hecho de que con esa reforma iba a mejorar la calidad de la educación, cuando el propósito de fondo era avanzar en la privatización de la educación. Como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, cuando Cedillo era secretario de Educación y se reformó el artículo tercero de la Constitución para que la educación sólo fuese gratuita en el nivel básico y se eliminó la gratuidad en el nivel medio superior y en el nivel superior. Se puso desde entonces la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese tener acceso a tener acceso a la educación, el que contara con recursos para pagar colegiaturas, ese era el esquema, ese era el modelo. Y desde luego usaron como excusa lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia empezaron a decir y a repetir, esa fue la instrucción y luego como loros aquí a repetir lo de la excelencia y luego lo de la calidad. Y ya para imponer la reforma echaron a andar una campaña de desprestigio en contra del Magisterio, de que el problema de la educación en México tenía que ver con el incumplimiento de los maestros y como nunca se desprestigio al Magisterio. ¿Qué se obtuvo con todo eso? Nada, nada bueno. Ahí están los exámenes y si se tratara de calidad de la enseñanza no hubo avances. Además, lo que se logró fue afectar la dignidad de los maestros, que antes les teníamos mucho respeto a nuestras maestras, a nuestros maestros. Se polarizó, hubo un grupo conservador que llegó a tener un espectacular en el periférico, donde aparecían todas las horas que no daban clases los maestros. Toda una campaña, la Secretaría de Educación Pública se gastó dos mil millones de pesos al año de publicidad, usaron la fuerza pública, golpearon, reprimieron, huyeron hasta personas que perdieron la vida. Entonces, ¿qué nos dejó eso? Nada bueno. Entonces, pues yo respeto a quienes defienden esa política, si se le puede llamar así, pero no comparto ese punto de vista. Y es muy claro que los del Partido Conservador voten en contra, es decir, por mantener lo mismo. Estaba yo viendo y casi todos votaron por cancelar la Reforma Educativa, menos los de un partido conservador conservador. Además, pues qué bien que sin simulación fuera máscaras, hacer a un lado la hipocresía, así se debe de actuar. Entonces, mi opinión es que qué bien que se avanzó en este terreno. Es un problema menos porque para mejorar la educación lo que se necesita es que se tomen en cuenta a los maestros, se convenza de que todos debemos de ayudar para que mejore la educación, que se tienen que crear condiciones favorables, que los niños vayan a la escuela con con alimentación, que coman en sus casas o en la escuela y que no haya deserción por pobreza, que se tengan becas como lo estamos haciendo. Por supuesto, vamos a entregar este año alrededor de 10 millones de becas para estudiantes, como nunca en la historia. que se fortalezcan las normales, que fueron desaparecidas, atacadas, cerraron el Meche, otras las normales que ahora vamos a abrir, que se fortalezca la carrera magisterial y que se quite todo eso que se impuso de las evaluaciones punitivas. Que no se impongan las cosas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y pues fue un paso adelante. De todas maneras, aunque no les gustó a nuestros adversarios, ya nosotros fijamos una postura en un memorándum que generó mucha polémica, que dice lo que hemos sostenido durante mucho tiempo. Que debe de cancelarse la llamada reforma educativa y no afectar al magisterio y mejorar la calidad de la enseñanza combatiendo la pobreza y creando oportunidades para que todos puedan estudiar. Lo decía Morelos en los sentimientos de la nación hace más de 200 años, decía que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Eso es todo. Eso es todo. Educación pública, gratuita, de calidad, pluricultural en todos los niveles. Es educación como derecho, no como privilegio, no como mercancía. Entonces, muy bien por los diputados que se haya aprobado. Y también los que votaron en contra, hay que reconocer que actuaron de manera consecuente. Gracias, presidente. Buenos días. Para insistirle en este tema de la reforma educativa, si desde su punto de vista no cree que se deja abierta la puerta para que sea el sindicato o los sindicatos quienes decidan sobre el reparto de las plazas, esa sería la primera pregunta. Pues no, eso es lo que sostienen los que defienden la mal llamada reforma educativa, que es el regreso a la venta de plazas. No es así, los maestros no son corruptos, los maestros son gentes buenas, trabajadoras, gente honesta. Me consta, por eso me molestaba mucho, cuando desataban campañas en contra de los maestros. Vea, tengo en la cabeza, ya ven que a mí tardan en olvidarse las cosas, me tardan, pues que se me olviden las cosas. Entonces, cuando difamaron al maestro Núñez, Rubén Núñez, dirigente en Oaxaca, lo espiaban con el Cisen y en un periódico, que ya no quiero ni mencionar, cuyo nombre es preferible olvidar, le sacaron un reportaje diciendo que le gustaba escuchar el sonido de los hielos en los vasos, acusándolo de alcohólico. Luego, siguiente paso, lo acusaron de lavado de dinero, lo metieron a la cárcel, lo llevaron a estas cárceles de alta seguridad, tratado como delincuente. Hasta allá llegaron con esas campañas y cuando ya no pudieron, empezaron a manejar que lo que se buscaba era que se regresara al sistema de la venta de plazas. Incluso a mí, me señalaban que yo defendía a los maestros porque yo estaba de acuerdo en que se traficara con las plazas. Esto me llevó a contestarle al secretario de Educación en ese entonces que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos y darle preferencia, eso sí, a los egresados de las normales. Porque en la llamada reforma educativa ya no era prioritario tomar en cuenta a los egresados de las normales, sino que cualquier profesional podía ser maestro. Era dejar a las normales públicas como cualquier otra escuela y poner a competir mediante evaluaciones. Entonces, pues, iban a ganar todos los de las escuelas, ya tampoco voy a mencionarlas. Entonces, pues, ¿quiénes eran los profesionales que tenían los cargos durante el periodo neoliberal?, ¿de qué escuelas? Los cargos, es decir, hasta hace poco, hasta en el Banco de México, que no se vaya a malinterpretar, que no es un cuestionamiento, pero habían siete vicegobernadores o cinco. De los siete o cinco, sólo uno no era de esa escuela, que tampoco voy a mencionar. Fue una cosa nunca vista. Entonces, querían eliminar las normales. Entonces, no va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo. No va a haber dinero, no va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos quietos, no va a haber maiceo, no va a haber maiceo, con gorgojo, nada, nada, y libertad completa, absoluta, que no esté de acuerdo, que todo el derecho de manifestarse, todo el derecho de expresarse, sin represión. Pero entonces, ¿no hay riesgo de que el sindicato meta mano en el reparto de las plazas? No, no, porque se va a ajustar a lo que va a aprobarse en su caso en las leyes, porque esto es reforma constitucional, faltan las leyes secundarias. Gracias, presidente. Y el otro tema que le quería preguntar es sobre el hecho de que don Miguel Rincón, que es parte de su consejo asesor y con quien usted tiene un compadrasgo, participe en la licitación de los libros de texto, que es una licitación millonaria. Pues es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo, no sabía que él estaba participando, no sé si legalmente está impedido. Si está impedido, no puede participar, no podría participar. Pero le pregunto por el conflicto de interés por la cercanía que tienen personal. Pero si legalmente no tiene problema, podría participar. Yo no protejo a nadie, ni acepto influyentismo de nadie, ni de amigos, ni de mis familiares. Lo dije el día que tomé posición, solo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, pero no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, ni de mi esposa, de nadie de mi familia, absolutamente. Y desde luego ni de amigos, ni de compadres, ni de nadie, no protejo a nadie. Yo estoy inventariado, me debo al pueblo, a un movimiento que busca una transformación. Un cambio verdadero. Y eso lo saben muy bien mis amigos y mis seres queridos y saben que no hay nada que esté por encima del interés general. Soy un servidor público. Y finalmente preguntarle, presidente, sobre su reunión de ayer con el senador Napoleón Gómez Urrutia, si abordaron el tema de la reforma laboral, si usted le pidió algo en particular o él a usted. Y en ese sentido, en función de que este gobierno ha impulsado una reforma para la democratización de los sindicatos, si usted cree que es tiempo también de que haya una renovación en el sindicato minero. Sí, se abordó el tema de la reforma laboral. Yo pienso que debe de aprobarse la reforma laboral. Ojalá y se apruebe, porque tiene avances importantísimos. Por ejemplo, lo de la democracia sindical, que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes con voto libre y secreto. Eso es importantísimo, el que haya democracia sindical. Es muy importante también que se garanticen las libertades plenas a los trabajadores. Hay avances que nosotros apoyamos en esa reforma. Está en el Senado y ojalá y se apruebe esta reforma. El caso de Napoleón Gómez Urrutia es polémico porque los que se sentían dueños de México y además eran los que mandaban, lo expulsaron de México. Por ejemplo, 12 años lo mantuvieron fuera del país porque eran los que mandaban, se les enfrentó o los enfrentó y tuvo que irse a la chile. Entonces, nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos las libertades, él regresa, no les gustó a los que mandaban, a los conservadores, pero es senador de la República. Y es el presidente de la República y es el presidente de la Comisión de Trabajo. Esto es polémico, polariza, pero es la verdad. Nosotros ayudamos para que él regresara porque consideramos que era una injusticia. Y así, como ya hemos padecido en otros tiempos persecución, no queremos que nadie sea perseguido y no queremos que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, o sea, porque se sentían los dueños de México y como aportaban dinero para las campañas y ayudaban a los candidatos, ya cuando imponían a una autoridad, pues ya lo traían de llaverito al presidente, de títere, ponían hasta los secretarios, en este caso, del trabajo. Entonces, pues yo entiendo que ahora no les guste, pero ya cambiaron las cosas. Lo otro es que nosotros protegemos a quienes son perseguidos, pero al mismo tiempo no permitimos ningún acto antidemocrático y estamos en contra del charrismo sindical, estamos a favor de la democracia sindical, que sean los trabajadores los que decidan sobre sus representantes. Ese es nuestro punto de vista y nos importa mucho sí el que se apruebe, si así lo decide desde luego el Senado, la reforma laboral. Entre otras cosas, porque no queremos que se utilice de pretexto este asunto para que se diga en Estados Unidos que no estamos cumpliendo con los acuerdos del tratado de libre comercio y quieran reabrir la negociación. Y como no queremos meternos en los asuntos de otros países y hay en Estados Unidos una situación política, nosotros no queremos estar participando en esas diferencias, que no haya excusas, ya se llegó a un acuerdo en lo comercial, queremos cumplir con nuestros compromisos. Y parte de los compromisos es que se tenía que hacer una reforma laboral para, aunque parezca increíble, democratizar a los sindicatos, aunque parezca increíble que la propuesta la hayan hecho. En Estados Unidos. Y que haya coincidido con lo que nosotros hemos venido demandando desde hace muchos años. Entonces, por eso decimos sí a la reforma laboral, porque favorece a los trabajadores mexicanos. Presidente, buenos días. La primera, ahorita que está hablando del maestro Núñez y del senador Napoleón Gómez Urrutia, la primera pregunta sería, ¿usted cree que también fue difamada, fue perseguida la maestra Elba Ester Gordillo? Yo creo que son cosas distintas. El maestro Rubén Núñez, su maestro humilde, tan es así que su familia vive de manera modesta, son cosas diferentes. Lo demás no voy a juzgarlo, ya en su momento se ventiló este caso. Lo que sí me consta es que el maestro Rubén Núñez fue calumniado injustamente, acusado de lavado de dinero y era una gente honesta y que en paz descanse, y por eso lo recuerdo. ¿Qué cree que pasó con la maestra Elba Ester Gordillo y su caso? Antes, antes había sindicatos corporativos, es decir, al servicio del Estado. Entonces, mientras les convenía, protegían a los dirigentes. Cuando ya no les servía un dirigente, lo desechaban, le toleraban todo mientras les ayudaban, mientras les servían, ya cuando había diferencias o caían de la gracia del presidente, pues entonces se les destronaba y se les hacían juicios y aparecía todo lo que significaba. De repente caían de la gracia, así era. Ya no es así, ya no hay dirigentes protegidos, no hay grupos de intereses creados, no hay influyentismo, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y no hay corrupción. No se tolera la corrupción. La segunda pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de las zonas económicas especiales, este programa que presumieron mucho en la administración pasada y que era para ayudar al sureste de México? Gracias. Pues era para supuestamente ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar. Hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos. No se benefició en nada. Ayer, por ejemplo, se canceló lo del Organismo de Fomento al Turismo, el Consejo del Fomento al Turismo era un barril sin fondo, no se fomentaba el turismo, se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, para pagar publicidad en periódicos. Entonces, algunos están inconformes, pues sí, pero ya no hay derroche. No se acuerdan del ProMéxico, ya no existe tampoco. Hay 60 oficinas en las principales ciudades del mundo, 60 oficinas, puro recomendado, que supuestamente promovían a México. Yo siempre digo, a ver, aquí en la Ciudad de México hay ProFrancia, hay una oficina que se llame ProAlemania, ProItalia, sólo nosotros. Todos estos inventos carísimos, nos está costando trabajo y también recursos, porque ya habían contratos establecidos que tenemos que ir finiquitando poco a poco, pero no podemos dejar eso, totalmente. Y estoy esperando que se apruebe la Ley de Austeridad. Si veo que se pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo. No, el cambio va, no es fácil, pero va, se oponen. Ya nadie va a hacer negocios al amparo del Poder Público, es que tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno. Bueno, todos buscaban hacer negocio, se quedaban con el dinero del presupuesto, no le llegaba a la gente y ahora el dinero del presupuesto es para el pueblo, entregarle el dinero al pueblo. Todavía hay inconformidad por lo de las estancias infantiles. Imagínense, cobraban por 300 mil niños y sólo había 200 mil y todavía están alegando que quieren que se les entregue el dinero. Nos ahorramos mil millones de pesos, es lo que se desviaba. Y está pendiente lo del Prospera, que les vamos a presentar el reporte. Ahí supuestamente entregaban apoyos a seis, a siete millones de familias y en los censos aparece la mitad. Y desde luego que todo esto se está documentando y va a la Fiscalía General. Entiendo entonces las molestias que todo esto ocasiona, pero si no limpiamos no van a haber cambios. Entonces, esa es un poco la respuesta. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Real Latino California en México. Presidente, en el primer trimestre de este año subió la inflación. ¿Cuáles serán las acciones de su gobierno para proteger los bolsillos? Los que ganan un salario mínimo y un poco más. ¿Y también cuál será la acción del gobierno luego de que las autoridades del Banco de México den la referencia de la tasa de interés que será el próximo mes de mayo? Es la primera pregunta, si me contesta, por favor. Bueno, respetuosos de lo que decida el Banco de México. Es una institución independiente, autónoma y no nos metemos en lo que ellos decidan. Acerca de la inflación está en lo programado y tengo informes que, como hemos controlado el precio de los combustibles, ya estamos controlando los precios de los combustibles, vamos a seguir manteniendo una inflación baja. Ese es el informe que tengo. Y con la segunda pregunta, perdón, el tema. En el 2013 el presidente Enrique Peña Nieto, en ese entonces, junto con el PRI, el PAN, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, hicieron una modificación en el artículo 27 constitucional para vender playas a recifes e islas de México que representan el 65 por ciento. Esa venta de playas y demás ha dejado hasta la fecha una ganancia para los que lo vendieron de 50 mil millones de dólares y además se ha visto afectado el 1.5 de habitantes que vendían sus productos a las orillas de las playas y que hoy esas playas están cerradas cuando son bienes de la nación. ¿Cuál es la acción que tomará su gobierno para echar hacia atrás esa reforma del artículo 27 de la Constitución del 17? Tengo entendido que no se reglamentó la reforma. Querían llevar a cabo esto, se promovió desde el Congreso, pero se detuvo la aprobación de la ley secundaria. Esa es la información que yo tengo. De todas maneras voy a revisarlo. No van a haber privatizaciones, eso sí, se determinan las privatizaciones en todo lo que tiene que ver con los bienes de la nación, no hay ya una política privatizadora. Pero en la península del Mar Caribe hay empresarios hoteleros que ya no dejan accesar a la gente. Ese es otro asunto, pero no es legal. Si lo están haciendo no es legal. Hay seguramente concesiones que se otorgan por determinado tiempo por las autoridades, pero lo que querían era entregar la propiedad en propiedad las costas. Lo estaba promoviendo un legislador muy famoso, que no voy a mencionar su nombre, porque ustedes tienen que hacer su trabajo, que además son muy buenos para eso, pero no se avanzó. Déjenme ver cómo está, en qué terminó. Yo recuerdo que eso se detuvo, porque nosotros nos opusimos, cómo se detuvo también una minuta, que ya se había aprobado, no minuta, un proyecto de reforma para la privatización del agua. Los partidos, que ya no puedo mencionar, ya habían votado en comisiones una reforma para privatizar el agua, y eso se detuvo cuando estábamos nosotros en la oposición. Y en ese entonces también fue que se impidió la expedición de la ley reglamentaria al 27, pero lo quiero revisar y yo te contesto. Gracias. Muchas gracias, presidente. Eric Martin, de Bloomberg News. Me gustaría preguntar sobre la industria petrolera, porque este mes vimos el anuncio de un segundo pozo desarrollado por una empresa privada en el campo de Zama. Y este pozo está produciendo casi 8,000 barriles diarios de crudo. Usted ha dicho que quiere ver resultados de los privados antes de relanzar las subastas petroleras. ¿Hay alguna posibilidad de que este mismo año retomen subastas de campos o está más pesimista usted al respecto? Gracias. Es que hay que ver la información porque yo tengo la información que los contratos que se firmaron luego de la reforma energética no se han traducido en producción petrolera, que hasta hace 15 días el informe que me presentaron de todos los contratos, más de 100 contratos, solo se habían extraído cuatro mil barriles diarios, que es casi nada, cuatro mil barriles diarios. Y todavía me comentaban que se estaba analizando porque se trataba de contratos de pozos que ya estaban en producción por parte de Pemex. Entonces, lo de 8 mil barriles diarios tendría yo que verlo de un solo campo, hay que revisar ese informe. Lo que sí es muy alentador es que estamos ya recuperando la capacidad productiva de Pemex, ya se detuvo la caída. Ayer, antier lo dimos a conocer, porque nos dejaron una situación muy delicada. En un año se perdieron casi 300 mil barriles diarios, durante la reforma como 400, 500 mil barriles de la reforma a la fecha diarios, y bajamos a un millón 610 mil barriles, fue lo que recibimos en diciembre, enero, y ya estamos en un millón 680 mil barriles. Ya estamos repuntando, remontando la caída y pensamos que vamos a estabilizar y poco a poco vamos a ir aumentando para finales de año. Desde luego, si tu información es buena, lo celebro, porque quiere decir que ya están invirtiendo y ya se va a producir, pero desde luego 8 mil barriles no pinta después de cuatro años, es como el parto de los montes. Sí, este es sólo un pozo que se llama Zama 2 y se anunció el día 15 de abril, entonces tal vez es algo que falta para revisar en términos de las fechas que mencionó usted. Sí, pero aún 8 mil barriles para la reforma energética, después de cuatro años, cuando se hablaba de que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, es muy poco. Entonces, vamos a esperar más tiempo y no estamos revisando ningún contrato, ni estamos cancelando ningún contrato, estamos cumpliendo con nuestra palabra de mantener los contratos y exhortando, llamando, convocando a las empresas que tienen los contratos para que inviertan y produzcan. Entonces, ¿todavía falta para decidir si van a relanzar las subastas? Falta, es que es muy poquito, en el caso de que fuese cierto, no lo dudo, o sea, yo lo voy a revisar y puede ser que sí ya estén produciendo estos 8 mil barriles. Entonces, hay que tomar en consideración también que en los contratos que se entregaron incluyeron campos que estaban produciendo o campos en donde ya se tenía avanzado el trabajo exploratorio. De todas maneras, vamos a presentar un informe. Yo tengo que dar a conocer un informe trimestral para mediados de junio, y voy a hablar sobre este tema, de cuánto ha aumentado la producción en los contratos de Pemex. Gracias. Isabel. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias. A propósito de lo que se aprobó en esta reforma educativa, abordan el tema de los contenidos de educación sexual. Es un tema de cara a una situación triste y lamentable en nuestro país, en donde menores de edad, niñas prácticamente, se convierten en mamás. Viene el Día del Niño, el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿qué es lo que considera debe darse a los chicos de primaria, de secundaria, de nivel bachillerato sobre educación sexual? Es una educación laica como marca la Constitución, pero ¿cuál es la propuesta? Me gustaría saber, porque en muchas ocasiones los maestros, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, simple y sencillamente se saltan el tema y los resultados saltan a la vista en las cifras de embarazos no planeados, no deseados. Eso por un lado. Por el otro, con toda esta, digamos, toma del gobierno y toma del poder que se deriva del primero de julio que usted está haciendo, ¿qué es lo que va a cambiar también en el marco de esta reforma educativa que se ha aprobado? En los libros de texto, en la historia de México, vamos a reescribir la historia de México, se va a ver desde otro ángulo cuáles son los temas sustanciales que ahora en los contenidos de los planes de estudio vamos a estar viendo. Eso es lo que tiene que ver con la reforma educativa. Y después le planteo otros dos cuestionamientos, por favor. Bueno, son los expertos de verdad, no pseudo expertos, en este caso los pedagogos, que son muy buenos, hay muy buenos pedagogos en México, los que tienen que elaborar con libertad los contenidos educativos y se les va a convocar con ese propósito. Acerca de la educación sexual creo que es necesaria, es indispensable, que no debe de omitirse y que debemos de transmitir información a los adolescentes y si es necesario a los niños, que hay una formación en ese sentido científica, racional, no mezclar en este caso asuntos que tienen que ver con la fe o con los dogmas. Además, esto tiene que apegarse a la ciencia, al conocimiento, ese es mi punto de vista y lo tienen que resolver los expertos, pedagogos. ¿Valdría la pena alguna capacitación especial para los docentes en este tema de cuestión de educación sexual? Se incluye ya en los planes de estudio normales y en todas las escuelas, sería cosa de reforzarlo o de revisar los planes de estudio o de formación de maestros. Acerca de los contenidos también debe de procurarse, reforzar el civismo, la ética, la historia, todo aquello que se hizo a un lado durante el periodo neoliberal. Tiene que ser una educación humanista con ese tronco común y, desde luego, de avanzada en lo científico, en las ciencias naturales, en las matemáticas, pero con una base en el humanismo, no descuidar eso. Una de las características del periodo neoliberal es que se buscó borrar la historia, se declaró el fin de la historia y eso es completamente un contrasentido, el que no sabe de dónde viene y no va a saber hacia dónde va, nunca. Entonces, sí, sin dogmas, sin carga ideológica, tiene que hacerse una revisión de los contenidos educativos. En el caso, a propósito de este tema, Porfirio Díaz impuso esta tradición de cuando en la celebración del inicio de la guerra de independencia, usted va a seguir con esta tradición, hablando justamente de que la educación tiene que ser certera, que se tiene que enseñar lo que realmente pasó. Sí. Por su cumpleaños, lo digo. Sí. Porfirio Díaz. Él cumplía años el 15 de septiembre y por eso lo de la celebración, pero el programa se dividía en dos partes. Primero era el besamanos, todo el día las visitas para felicitarlo de todos los sectores. Habían hasta manifestaciones de los fifís de aquel entonces, el 15, y ya en la noche se le daba continuidad con lo del grito. Pero eso es un asunto de discusión histórica, porque la mayoría coincide de que el grito fue en la madrugada del 16. Por eso la pregunta. Sí. Nosotros vamos a seguir con el grito en la noche, porque es ya una tradición. Y sí vamos, el 16, a llevar a cabo un acto conmemorativo, sí, un desfile no sólo militar, también civil, estamos ya trabajando en eso. Ayer se nombró a Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, encargado de la Comisión para la organización de estas fiestas cívicas. Vamos a conmemorar de manera muy destacada el 20 de noviembre, como no se había hecho en los últimos tiempos, el aniversario de la Revolución Mexicana, y vamos a preparar toda la conmemoración de la independencia para el 21. Entonces, vamos a llamar a participar a historiadores, antropólogos, a maestros, a ciudadanos en la comisión, pero va a haber todo un plan, un programa con ese propósito. Y ya nada más, finalmente, ¿qué pasó con Cuarón? Sí hubo una invitación formal para invitarlo por la premiación de la película Roma. ¿Y su opinión respecto de este reconocimiento a la mexicana Daniela Soto Inés, quien se ubica como la mejor chef del mundo? Gracias. Sí, pues todo lo que sea un triunfo de un mexicano es un halago para el gobierno y, desde luego, para toda la sociedad, y celebramos estos reconocimientos. Ya vi la película. ¿Qué le pareció? Buena, muy buena, sobre todo las imágenes y el contenido. Trata un tema importantísimo, el de las trabajadoras domésticas. Ya Elenita Poniatowska había escrito sobre eso, tiene una novela escrita sobre eso, el sufrimiento de las trabajadoras domésticas, los abusos, lo que tienen que padecer. Es un buen tema, es extraordinario que no siendo actores profesionales hayan actuado tan bien, merecían ser considerados. Entonces, desde luego, no debe dejarse de lado la dirección, la creación de la historia, del guión. Es una buena película, muy buena película. Ahora la vi en Semana Santa. ¿Ya no se concretó la visita de Cuarón aquí a Palacio, de todo el equipo? No, pero celebramos que lo hayan reconocido y a los que participaron. Bueno, tengo conocimiento de alguno de los que participó, conozco a alguno de los que participó, que lo invitaron a participar y él ni siquiera se lo esperaba. Lo vieron y le dijeron, no te gustaría participar en una película, dijo sí, pero yo no soy actor. No, no, nosotros te vamos a decir cómo. Y salió ahí de actor. ¿Quién? Uno de los que está ahí. ¿Con qué letra empieza? Amigo, pero me dio mucho gusto porque fue así, es realmente inédito, o al menos yo sabía que se hiciera una película de esa forma, de esa manera. Gracias. A ver, allá atrás. Gracias, señor. Buenos días. Sara Pantoja, de la revista Proceso. Ayer le preguntamos sobre esta… ¿por qué Pemex no cobró el seguro al que tenía derecho para beneficiar a las víctimas de la explosión en Tlalhuelilpan? Usted se ofreció a investigar porque no se había cobrado. Entonces, la pregunta es ¿qué explicación le dieron y qué va a hacer el gobierno para beneficiar a las familias de esta tragedia con base en el derecho que se tiene de este seguro? Gracias. Se tiene un seguro. Se tiene un seguro, de acuerdo a lo que preguntaron ayer de proceso. Se tiene un seguro. Y el informe que tengo es que estaban aportando muy poco a los familiares y están haciendo una revisión en Pemex. Por eso hoy no puedo informarles. Es probable que mañana ya les dé un informe completo. Pero entonces, es decir, ¿el gobierno sí va a ser efectivo este seguro? Queremos ver cómo está el seguro. Me dicen que sí existe, eso es lo que sí puedo adelantarles. ¿Y le dieron explicación del por qué no se revisó antes? O sea, ¿no sabían que existía ese seguro? Desde enero se reclamó el pago del seguro. Sí, que se reclamó desde enero el pago del seguro, pero no están reconociendo lo que se solicita. A ver si lo puedes explicar. Nada más para precisar la información. Desde enero se reclamó el pago del seguro, en febrero se hicieron diligencias, ya se visitó el lugar, se está viendo la póliza y se está viendo cuánto corresponde al pago de la póliza de acuerdo a lo que establece la misma cláusula del contrato. Entonces, está en revisión cuánto va a aportar la aseguradora y si lo reclama Pemex o no. ¿Y entonces por qué si se reclamó desde enero no se mencionó que había este beneficio para las familias? Este es un proceso que sigue cuando ocurren este tipo de incidentes o accidentes y lleva a un procedimiento técnico, administrativo y de seguimiento. Se está en ese proceso. Entonces, nada más para aclarar, ¿sí va a haber más beneficios de los 15 mil pesos que ya les dio el gobierno? Vamos a esperar a que tengamos toda la información. O sea, yo no sabía sobre este tema y por eso son muy buenas estas conferencias, porque aquí lo que no llegamos nosotros a acumular de información nos ayudan ustedes. Lo importante es que ya no hay trampas ni ilegalidades ni injusticias, eso es lo importante. Gracias. A ver, tres de esos. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Para preguntarle, Bancomex abrió una línea de crédito de tres mil millones de pesos para apoyar a Interjet. La pregunta específica es ¿ya se inició el rescate de algunas líneas aéreas? ¿Qué información tiene usted de eso? Esa es la primera. No, no tengo información sobre eso. Bueno, son negociaciones que hacen seguramente las empresas con los bancos, pero no tiene que ver con nosotros. Sí puedo decirles que el gobierno no va a rescatar a ninguna empresa, no va a haber FOAPROA. O sea, todo eso se termina. A ver, no van a haber privatizaciones, no va a haber FOAPROA. No va a haber condonaciones de impuestos. Todo eso que pasaba, que se condonaban impuestos, pero en grandes cantidades, ya no. Yo hice el compromiso. No aumentan impuestos, no vamos a aumentar impuestos, no van a haber impuestos nuevos, pero le estamos pidiendo a los contribuyentes que ayuden cumpliendo con su responsabilidad. Y afortunadamente lo están haciendo, porque está bien la recaudación, pero no hay condonación de impuestos, porque eso era lo otro. Por ejemplo, los que se sentían dueños del gobierno tenían un trato privilegiado. Entonces, todos los mexicanos pagaban impuestos, o casi todos, pero había un grupo que no pagaba o cuando pagaba les devolvían los impuestos. Y eso ya se terminó. Y lo digo también para que a nadie se le vaya a ocurrir venir con estas solicitudes. Entonces, ya se cerró esa ventanilla y que el funcionario que ofrezca que va a condonar impuestos, que va a cancelar impuestos, va a cometer un delito. También que lo sepan. Entonces, no hay rescates a empresas, a bancos con dinero público. Sólo se va a rescatar al pueblo de México. Imagínense lo que hicieron con el Fobaproa, convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Es para aplaudir a los columnistas que todavía están ahí defendiendo la política de pillaje. Entonces, ya estamos pagando esa enorme deuda, lo del Fobaproa. Eso ya no, tampoco se van a seguir entregando los bienes de los mexicanos a particulares, ni a nacionales ni a extranjeros. Y tampoco se van a mantener los privilegios fiscales. La segunda pregunta, señor presidente. Usted dijo hace unos días que los contratos son sangrados y que se van a pagar. Nos decía que no tenía muy bien o muy claro cuáles eran los adeudos de contratistas a Pemex. Quería decirle que para el mes de febrero la cifra es de seis mil 187 millones de pesos. Para el mes de marzo se cerró la bóveda electrónica y no se ha podido facturar. El 10 de abril Pemex solicitó a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público una aprobación que le canalizaran recursos. No se les ha dado. Y están por resolverse varios juicios que le podrían salir muy caros al gobierno. Los proveedores están pidiendo a usted que se puede utilizar el método alternativo para solución de controversias, que fue un decreto y que es legal, dice, porque nosotros creemos que se nos pague nada más la cantidad que sea deuda y no los sobreprecios de los juicios. ¿Estaría usted dispuesto a entrar a esa negociación? Sí, se están haciendo arreglos por deudas atrasadas, se están llegando a acuerdos. Eso lo ve Pemex. Es la oficina jurídica de Pemex, pero cuidando siempre el interés de la nación, cuidando el patrimonio nacional, cuidando el presupuesto, porque había corrupción en todos lados. Pero de manera destacadísima en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en comunicaciones y transportes, en todo lo que tenía que ver con las compras, pero en Pemex mucha. Y se está defendiendo el patrimonio de Pemex, que es el patrimonio de los mexicanos. Sí, y una precisión, señor presidente. Ya veo que en el sector salud hay cierto desorden entre funcionarios. ¿En dónde? En el sector salud. Por ejemplo, el director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, Mauricio Hernández, desmintió al ex secretario de Salud, José Ángel Córdoba, en el tema de la infrensa, ya que cumplió 10 años. Él dice que se infectaron 9.5 millones de mexicanos y que murieron 8 mil contra las cifras que se dieron oficialmente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que fueron nada más de 1.316. ¿Usted estaría dispuesto a que viniera a decirnos qué realmente pasó? Porque también otro subsecretario desmintió al doctor Alcocer con lo del Camino Natal. Pero que se informe y que se diga la verdad, que no se culpe sin pruebas, que se actúe de manera responsable. Hay veces que se emiten juicios sin fundamentos, en general. Entonces, que hablemos y que haya polémica, que haya debate, pero que haya pruebas y que se actúe con apego a la verdad. Eso es todo. Y en ese tema, ¿va a haber la misma inversión en la compra de medicamentos para cáncer y para VIH? Sí. Porque se dice que ahora, creo que ya le digo el comentario, que ahora se va a privilegiar la prevención y las enfermedades existentes, pero las enfermedades terminales ya no se les va a dar… No, no, no. El propósito nuestro es garantizar el derecho a la salud. O sea, lo que tengo en la cabeza, el ideal que quiero convertir en realidad es de que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud. Exacto. Atención médica, desde lo preventivo hasta lo especializado, gratuita. En todas las fases. Y medicamentos gratuitos, no cuadro básico, todos los medicamentos. Inclusive, después de que logremos eso o en paralelo, queremos trabajar en asistir a enfermos de… de padecimientos graves para que mueran tranquilos, o sea, no abandonarlos a los que tienen enfermedades graves, asistirlos. Pero tenemos que empezar desde abajo, porque desgraciadamente se abandonó todo el sistema de salud y lo que más está afectado es el sistema de atención primaria. Ahora, en los pueblos, en las colonias pobres no hay médicos, no hay medicinas, tampoco en los hospitales. Pero lo que está peor de todo es la atención médica de primer nivel. Entonces, vamos a empezar ahí y vamos a ir mejorando en hospitales hasta que se ofrezca un sistema de salud de calidad. Ese es el propósito. Ese es todo un desafío que tenemos para eso. Yo les diría que es igual de complejo como el de reducir la incidencia delictiva. Si me preguntan a ver cuáles son dos retos que ve que pueden ser más difíciles de atender, seguridad y salud. Y los dos los vamos a resolver, los dos, más es un proceso. Ahora con lo de Minatitlán algunos se aprovecharon para… bueno, desde antes, porque ya andaban ahí buscando cómo desatar campañas todos los días en contra nuestra. Y se olvidan de que heredamos una situación de violencia y estamos buscando la manera de controlar el caos que dejaron las autoridades anteriores, no sólo las del sexenio pasado, sino de tiempo atrás, para mejorar la situación. Pero lleva algún tiempo, lleva algún tiempo, pero sí estamos seguros de que vamos a mejorar todo lo relacionado con la seguridad y con la salud. Gracias. Gracias, señor. Adelante. Ustedes, y ahí terminamos. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Hace unos días, presidente, terminaron los foros para escuchar a los migrantes mexicanos. Mi pregunta, presidente, ¿cuál fue el balance de estos foros, cómo les fue y cuáles fueron las aportaciones más importantes para este plan de desarrollo? También aprovechar, presidente, que hace unas semanas usted se comprometió para plantearle al director del Ifonavid este plan para que los mexicanos desde el extranjero puedan comprar sus casas a través de Ifonavid. ¿Ya tiene un avance o algo que nos pueda adelantar sobre este tema, presidente? Muchas gracias. Sobre los foros ya se recogió la opinión de todos los que participaron, tanto en México como en el extranjero, y la semana próxima ya se va a presentar al Congreso el plan de desarrollo. Y se incluye la política migratoria en el plan de desarrollo, de acuerdo a lo que se recogió en las opiniones de las mesas que se llevaron a cabo. Lo otro, voy a pedir información al Infonavid para ver qué han hecho con esto que tú estás planteando. Ok, muchas gracias, presidente. Y nada más para aprovechar. ¿Ya tuvo una plática con el presidente Trump sobre el tema de ayer? No, se acordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a informar, lo hizo ayer sobre este incidente. Ya ustedes saben lo que sucedió, se encontraron en la línea elementos del gobierno de Estados Unidos con soldados mexicanos. Los soldados mexicanos pidieron que se identificaran, se analizó ahí si se estaba en territorio estadounidense o en territorio mexicano. Llegaron ahí a un acuerdo en buen plan y no pasó a mayores y fue, según mi informe, hace algunos días y ayer se dio a conocer. Y ya se reconoció que sucedió esto, que fue un incidente y que nosotros no queremos ninguna confrontación, queremos mantener una relación de buena vecindad con Estados Unidos. ¿No tiene planes para hablar directamente con él, presidente, buscarlo para que haya un diálogo directamente entre los dos? No, pero aprovecho ahora para decirle de manera muy respetuosa si hace falta que nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar la soberanía de Estados Unidos, de Norteamérica, del país que él representa, que nosotros somos respetuosos de la soberanía de los pueblos, de la soberanía de las naciones y que en el caso especial de nuestra relación con Estados Unidos, queremos que sea una relación respetuosa, de buen entendimiento, que si hay algún incidente se pueda aclarar como se ha hecho y que no pase a mayores. Entonces, si hace falta el secretario de Relaciones Exteriores enviaría una nota explicando cómo se ha hecho y si hubo una infracción, ofrecer las disculpas que se requieran. Nosotros no queremos tener ningún tipo de fricción, confrontación, queremos mantener una relación de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo y en particular con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy bien. Terminamos contigo. Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Para hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con el estado de Veracruz, para saber cómo va la inversión millonaria del Grupo Nestlé en el estado de Veracruz para construir esta planta de procesamiento de café, ya que si tiene el gobierno también pensado establecer ahí unos precios de garantía para el café, para evitar que se monopolice este precio. Y ahorita le hago el siguiente consideramiento. Bueno, es un proyecto, el de la planta de Nestlé en Veracruz, es una inversión que nosotros consideramos ayuda, porque de todas maneras vamos a apoyar a los productores de café de Veracruz y de todo el país. Aquí aprovecho para decir que todos los productores de café y de caña de Veracruz y del país van a recibir un apoyo por trabajar la tierra. Es algo parecido, que no es lo mismo, que el llamado Procampo, que se entregaba a productores de cultivos básicos y no se entregaba a cañeros ni a cafetaleros. Ahora hemos decidido que se apoye también a productores de caña y a productores de café. Entonces, esta es una buena noticia. Van a empezar a recibir, de acuerdo a su superficie, un apoyo, les va a ayudar este apoyo. Pero además, tanto en Chiapas como en Veracruz, en Guerrero y en otros estados donde se cultiva el café, se van a otorgar apoyos para la siembra. Yo les puedo decir que se van a sembrar en este sexenio alrededor de 200 mil hectáreas de café y eso va a significar crear, nada más en lo que tiene que ver con la siembra del café, 80 mil empleos permanentes. O sea, se van a pagar 80 mil jornales permanentes durante todo el sexenio para la siembra de de las 200 mil hectáreas de café. Estoy dando una cifra aproximada, porque lo mismo se va a hacer con el cacao y con los cítricos y con otros cultivos, con árboles frutales y también con árboles maderables, con árboles frutales. Pero sí se va a apoyar mucho. Y considero que no va a afectar al productor, al contrario, es conveniente la inversión de Nestlé en Veracruz. Hay quienes opinan distinto, respeto ese punto de vista, no podemos estar de acuerdo en todo, tenemos que tener cada quien nuestro punto de vista y respetarnos. Gracias. Mi siguiente pregunta es algo muy local. El día de ayer la diputada del Congreso de la Ciudad de México, María de Lourdes Paz Reyes, presentó una iniciativa para que se venda en tiendas a barrotes. Ya no se pueda vender cerveza fría, esto con el afán de evitar que proliferen las chelerías y baje el consumo de alcohol. ¿Qué piensa de esta iniciativa? Gracias. Gracias. Eso lo ven aquí. Yo lo único que les puedo decir es que son decisiones que se toman en cada entidad federativa, son autónomas las entidades federativas y desde luego los congresos locales. que se analice bien, que se discuta, que se vean los pro y los contra de estas medidas. Pero no me voy a meter en eso porque ya de por sí. Sí, sí les platico lo que me dicen en las giras, cuando hablo de que baje o que vamos a mantener los precios de los combustibles, que no va a aumentar la gasolina, me dicen otras cosas también, pero no voy a comentar más. Entonces, la gente está participando mucho, tiene muchas ideas. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana. en todo el país, ¿se acuerdan que tenemos ese compromiso de que va a haber internet en todo México? Estoy trabajando en eso. Entonces, tengo entrevistas con representantes de empresas porque se está licitando el uso de 50 mil kilómetros de fibras ópticas, de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a dejar comunicado todo el país con internet, eso va a ser una revolución. Imagínense, no se ha podido, han omitido, han habido reformas a las comunicaciones, pero pasa lo mismo, van a buscar al mercado la rentabilidad. Yo les comentaba que Ortiz Mena, cuando habló con las empresas que tenían el control de la industria eléctrica, les dijo se va a nacionalizar la industria eléctrica porque a ustedes no les resulta negocio electrificar los pueblos, pero el Estado está obligado, tiene la responsabilidad de electrificar el país y ustedes nunca lo van a hacer porque van por la utilidad. Pero el Estado tiene otra función. Con la decisión que se toma con el presidente López Mateos, con Ortiz Mena, se logró electrificar al país. Actualmente el 98 por ciento de México está electrificado, hasta las comunidades más apartadas, porque lo hizo el Estado. Claro que esto en la concepción neoliberal es hasta un sacrilegio, hasta que yo lo diga, pero es algo parecido. La electricidad de aquel entonces es el equivalente al internet de nuestro tiempo. No es posible que el 75 por ciento del territorio nacional no tenga comunicación por internet. Entonces, estamos convocando a las empresas a participar, a que hagamos un acuerdo, pero si no participan de todas maneras va a haber internet en todo el país porque los compromisos se cumplen. no voy a dejar un solo compromiso sin cumplir, y esto es fundamental si queremos que el país avance. Entonces, tenemos una cobertura limitada, estamos entre los países con menos conectividad en el mundo. ¿Y ustedes recuerdan cuánta alaraca hicieron con las llamadas reformas a las telecomunicaciones? Ni quedó en lo mismo. Entonces, tenemos que resolver esto, tiene que haber comunicación para la educación, para la salud. Estamos hablando de la falta de atención médica en pueblos, en comunidades apartadas, con internet, hasta se consulta. Tengo esto, tengo este padecimiento que me recomienda. Ya hay sistemas en otras partes que funcionan de esa manera, pero nosotros no tenemos comunicación, ni siquiera en las cabeceras municipales. Hay veces que aquí en la Ciudad de México no hay forma de hablar por teléfono, no entra la llamada, hay que andarse subiendo a los cerros para encontrar la señal. Muy mal, muy mal el servicio. Entonces, tenemos que avanzar. Esa es una de las cosas que estoy atendiendo ahora. Y lo otro, estamos también fortaleciendo al Banco del Bienestar, queremos pronto tener siete mil sucursales. Gracias. Para la dispersión de recursos, para que no se maneje efectivo, porque el manejo del efectivo en la entrega de apoyos es una tentación. La auspicia, el moche y el piquete de ojo. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.